Todavía Me rasguñe a las piedras Me rasguñe a las piedras Hola, buenas tardes Ay, sos el mejor, sos el uno Ricardo Mollo Ricardo no pudo tocar esta guitarra Mollo dijo que estaba un poco de esa fila Pero sin embargo, escuchalo, dale Carlos se vendió Al bar de la luz El barrio Que lo vio ganarse Pero no es el éxito de la radio Yo no puedo creer que esto funcione No vino nunca más Por el barrio O esto es el fin de la historia o es el comienzo de algo inesperado Yo creo que hice el comienzo de algo inesperado ¿Qué carajo querés acá? La realidad es la siguiente Yo habitualmente a esta hora, los jueves Trato de recortar algo que... ¿Qué día es hoy? Jueves 16.35 Generalmente este es el espacio de Jaque Mate En Radio Rana Ya terminando Llegué Y había alguien en mi lugar ¿Quién estaba? Ricardo ¿Ricardo Mollo? Tomatelas entonces Chao, hasta mañana Salí Eso fue todo Era un áctimo El se tiene que ir Chao, y estoy ofendido